¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum, ya saben, un espacio en el que le dedicamos tiempo a hablar con personas que nos aportan cosas nuevas, perspectivas diferentes de la actualidad y cuando el encuentro es con una periodista y con una novelista, el asunto adquiere mucho más interés porque hablamos de las cosas y hablamos de la ficción. Y hoy nos va a acompañar Viruca Llebra. Viruca Llebra es una periodista gallega que ha trabajado mucho tiempo en el ABC, que ha tenido también la oportunidad de tocar parte de la política como delegada del asunto de Galicia en Madrid, que ha fundado también el Club de Periodistas Gallegos y que ahora trabaja en Marbella y que tiene como toda afición la de ser novelista y que acaba de publicar su última novela, La última, Condesa Nazi, su segunda novela con la que está muy feliz y nosotros también de haberla podido compartir. Hola, Viruca, bienvenida. Encantada de encontrarte aquí y además el león, como decía nuestro común amigo Ignacio Camacho, que dice, ¿dónde estáis? Pues el león, ¿y qué hacéis el león? Bienvenida para hablar de literatura, para hablar de periodismo y también para hablar de Europa, porque Europa es en cierto modo el escenario de Clotilde, el personaje protagonista de la novela, la última condesa nazi, hablar de Berlín, hablar de Londres. Europa sigue abierta, sigue con sus costuras al aire y estos escenarios de tu novela han servido para, en fin, interpretar un poco personajes de la posguerra cuya vigencia sigue siendo grande y que rematan en Marbella. ¿Contenta con tu novela, con tu segunda novela? Pues muy contenta, la verdad, porque cuando se hace una primera novela dices, no me consolido como novelista si no hago una segunda novela, porque una puedes hacerla, pero la segunda ya es otra cosa y al principio me costaba, me costó muchísimo encontrar el filón, pero lo encontré paseando por el paseo marítimo de Marbella, fijándome en estas señoras que pasaban por allí y dije yo, ¿qué vida habrán tenido estas señoras mayores, solas, estupendas, bien conservadas? Y ahí empezó el libro, empecé a decir, pues voy a entrevistar a todas estas señoras a ver si saco algo. Yo siempre digo que la primera que entrevisté fue un horror, llegué a su casa, me llevaba una botella de vino, unos chocolates, no me dio nada, nada, no me dijo nada, no me contó nada, fue un horror. Cuando salí de allí dije, no sé para qué he venido, porque no me he contado nada, y luego me quedé pensando y digo, ¿cómo que no me ha contado nada? Me dio al principio y el fin de mi novela, que es la soledad, cuando las personas se ven solas ante una situación y ante la vida, ¿no? Y me dio mucho ya. Yo quisiera que sin ningún spoiler, Viruca, nos hicieras una breve síntesis para quienes estén viendo este espacio y no hayan leído todavía la novela, ¿de qué contiene La última Condesa nace? Pues mira, contiene de todo, porque evidentemente hay sufrimiento, hay lucha, que es lo que estábamos hablando, de cuando ella sale de su pueblo, de su confort, de un castillo rural en la Baja Sajonia, y se convierte en una refugiada, como tantos otros que vienen desde Polonia, Chequia, etc., y atraviesa toda una Alemania, todavía en guerra, con todo devastado. Entonces, todo el sufrimiento que tiene ella, que es paralelo a lo que pasa ahora con los refugiados ucranianos, aunque la situación de los ucranianos, afortunadamente, porque estamos en otros tiempos, es literalmente mejor, pero no por eso menos sufrimiento y menos horrores. Pero luego empiezan los avatares de su vida, yendo para acá y yendo para allá, Che llega a casar sin amor y tal, y de repente, después de tantas cosas que le pasan, de repente, recala en Marbella, una Marbella que la que yo quería contar, que es la Marbella de la época dorada, nada que ver con la Yeset, nada que ver con la Marbella de la que todos conocen, oí hablar, aunque fuera en el pasado, incluso con la actual, nada que ver con los estándares que nosotros tenemos cuando oímos la balama de Marbella. Era una Marbella llena de sencillez, la sencillez elegante, donde los cantos rodados, o donde el brezo, o donde la cal, se convertía en algo elegante, porque la gente que tiene buen gusto pone en lo sencillo un punto de glamour, y eso es lo que pasaba cuando Alfonso de Juan Loe, el príncipe Alfonso de Juan Loe, vino a Marbella y montó el Marbella Club. Eso por un lado, eso es una de las partes muy interesantes de la novela, porque ahí interaccionan personajes haciendo cameos, personajes reales, y que las personas que lo conocieron, a esas personas, dicen, es que es así, a Alfonso de Juan Loe yo le conocí, y cuando yo hablo de la novela y le hago interactuar de la novela, es él, él ese es un poco casquibano, un poco chulillo, listillo, todas esas características de los personajes que yo afortunadamente los conocí ya al final de sus vidas, porque yo llegué a Marbella a los años 80 largos, y luego después todo el mundo que viene de Tanger, del Tanger internacional, y que muchos bohemios, gente del mundo del artisteo, por así decirlo, en el sentido de un decorador importante, un escritor importante, un pintor importante, toda esta gente que se reúne también en Marbella, que forman parte de una canallesca simpática, mucho homosexual, y entre todo esto, y claro, ¿cómo se puede comer esto en una época en la España del franquismo del velo y el misal? Pues muy sencillo, había un cura, que era Monseñor Rodrigo Bocanegra, que era un hombre muy tolerante, muy abierto, que les dejaba vivir en paz, y cuando hacían una fiesta, le decía a la Guardia Civil, déjenlos, no hacen mal a nadie. Entonces, este tipo de ingredientes en una cacerola, han hecho ese crepúsculo en Marbella único, que competía con cualquier otro lugar del mundo, que, por ejemplo, la Riviera, que siempre tenía la hegemonía de la alta suciedad, ya miraba con enfado a los de Marbella, ¿cómo es que la alta suciedad se va a Marbella? A ver si nos van a hacer pupa. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema en España, y es que no somos nada chubinistas, y nosotros denostamos lo nuestro, sin ningún motivo, porque, claro, qué bueno que haya una Marbella, o que haya un venidor, o que haya mil sitios estupendos. Pues eso es lo que yo muchas veces quería enseñar. Tenemos esto, valoremoslo, y no denostemos a lo que tenemos. Peruca conoce perfectamente Marbella, de hecho vive allí, pero hay otras ciudades cuyos ambientes recrean la novela, y que son tan o más importantes que los propios personajes, hablamos de Berlín, de Londres, Nueva York, la recreación de estas ciudades, ¿ha sido complejo? ¿Ha habido que documentarse mucho para poder reproducir el Berlín de la posguerra, Londres? Sí, 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 mucho, mucho. Yo he leído mucho, he visto muchas series de televisión, he visto muchas cosas para meterme de lleno en esto, y luego sobre todo hice muchas entrevistas a personas que vivieron esos momentos. Le comentaba yo hoy en el almuerzo que tuvimos, que efectivamente había un marqués que me contó cómo se vivió la posguerra en Londres. Claro, ojo, que yo lo que hablo es la posguerra de ese personaje. La posguerra de otro personaje no es la novela, es decir, el personaje de una señora, de la alta clase social, casada en este caso con un personaje importante, entonces yo recreo el ambiente de la alta sociedad, que pasaban también sus penurias, pero claro, no es lo mismo estar en un peldaño que en otro. Entonces, obviamente, ahora alguien puede decir que esto no era así, no era así para nosotros mortales, normales y corrientes, pero sí para esas personas que vivían ahí. Entonces yo recreo ese Berlín, ese Nueva York, ese Londres. El Berlín es totalmente diferente, por ejemplo, cuando ella encuentra a su hija, a su hija mayor, ella sí vive en un peldaño inferior, vive en un cuchitril y muestra la dureza de ese Berlín de posguerra donde los nombres de las calles estaban entre los escombros y los ponían encima de un grupo de piedras para poder saber que aquella calle, que era igual que la anterior, igual que la posterior, pues era la calle tal, porque estaba todo devastado en la batalla final. Entonces, eso es incluso la Francia ocupada. Todo eso lo voy recreando por personas que lo han vivido. Por ejemplo, una señora que me contó cómo se vivía en la Francia ocupada porque su padre era el embajador de Suecia en París, cómo tuvieron que escapar en el final de la guerra. En fin, todas estas cosas, la documentación personal que se hace a través de personas que lo han vivido, es una labor ímproba, pero sobre todo es una labor de escudriñar en las vivencias de las personas que muchas de ellas, desgraciadamente, se me han muerto. Se me han muerto cinco personas en las que entrevisté, que ya son testimonios que ya son imposibles de volver a tener como natural. La mujer, es muy importante. Clotilde, bueno, no es un nombre, en realidad, no nos explicará qué significa Clotilde, pero protagoniza una proeza de descubrimiento, una proeza de vuelta al pasado, de identificación. El personaje de la mujer, escrito por una mujer, tiene más valor, porque al fin y al cabo se escribió sobre lo que conoce. ¿Qué es Clotilde? ¿Qué significa para el lector de la novela? ¿Por qué Clotilde y no Eugenia? Bueno, Clotilde porque era un nombre que me valía igual, que si fuera española, que lo entendían los españoles y también los franceses, los ingleses, es un nombre muy común. Pueden pronunciarse de distintas maneras, pero bueno, eso era un tema importante, porque al final es una mujer que no es española, que es lo que me decían en la editorial. Oye, es muy interesante, porque claro, el personaje no es una persona española, sino es una persona que viene a España y que lo ve todo desde los ojos de esa señora. Entonces Clotilde, en principio, es eso. Pero luego después es una mujer luchadora y entonces yo, cuando muchas veces la pongo a interaccionar, en el fondo me pongo yo a pensar qué haría yo en este caso. O sea, yo la llevo a un sitio y cuando está allí, ¿quién reacciona ante el hecho en el que está? Pues reacciono yo, que me pongo en su piel. Y entonces mucha gente me dice, pero tú reaccionarías así. Digo, yo no sé si reaccionaría así, pero estando allí, probablemente eso es lo que yo haría o pienso que haría ella. Entonces ella es una mujer que en un principio te resulta un poco fría, porque en realidad lo es. Pero luego ves que tiene una vida amorosa muy casquibana, que las cosas que hace te deja un poco descolocada, porque claro, tiene un amante, le gusta estar con señores. Entonces estas historias pues te dejan así como diciendo, pero bueno, o sea, no era una santa en ese terreno. Todo lo contrario, tiene protagoniza escenas subiditas de tono, que no son muchas, pero algunas haylas, como dice el otro. Y entonces, bueno, pues eso le da jugo a la novela, porque la vida es esto, es todo, todas las cosas, son los desamores, es la falta de empatizar con ciertos personajes, que no todo es Montessorégano. Clotilde es todo eso y luego es una madre, es una madre que lucha por sus hijos, que desde el minuto uno los pierde, que los tiene que recuperar y que es un sentimiento fortísimo lo que experimenta sin ver a sus hijos durante diez años. Entonces, todas esas cosas van generando a un personaje que es fascinante la novela, que desde luego no te deja indiferente. Es Clotilde, la gran mujer y el gran Marbella. Usted es la directora, o tú eres la directora del Club Internacional de Marbella y por lo tanto conoces muy bien la Marbella de ahora, muchos años conociéndola, ya nos has dicho la Marbella de Jojen Loge que fue el inventor. ¿Marbella sigue vigente como concepto o ya es otra cosa distinta de lo que era en la reivindicación de la Marbella como algo español de lo que podemos presumir? Vamos a ver, que desde los años 60 aquí ha cambiado todo tanto que nada es lo que era y Marbella ha evolucionado en muchos terrenos, en muchas épocas. Lo que pasa es que Marbella pasó un bache muy grande con la época de Gil que fue de infausto recuerdo. Yo, por ejemplo, te puedo decir que he tenido cuatro quedellas de Gil, las he ganado todas, pero bueno, lo que te quiero decir es que es verdad que aquello fue una época mala para Marbella, se habló después de la corrupción, pero antes de que se le había roto el modelo de Marbella, pues se pudo haber roto, pero no se rompió porque además había una crisis enorme de la construcción, pero Marbella es muy importante porque tú vas a Marbella y ves que es algo especial. Por ejemplo, Gil hizo coches pésimas, horrendas, pero sin embargo nos puso en el futuro. Dio un salto exponencial, queriéndolo o no, yo creo que lo quería hacerlo, pero lo podía haber hecho bien y desgraciadamente lo hizo mal porque la corrupción le pudo, pero dio un salto exponencial a la ciudad convirtiéndola en una ciudad de provincias cuando antes era un pueblo. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Ya se verá, pero lo cierto es que digamos que adelantó 20 años a Marbella y le dio un ornato que en ese momento antes tenía cierta decadencia o en los años de final de los 80 ya en los 90 pues había entrado en la ciudad una cierta decadencia de deterioro y él le dio la vuelta por eso ganó las secciones porque en las situaciones en las sociedades en las que están mal las cosas entra un visionario que es muy peligroso ese tipo de gente y entonces dice yo os voy a vender a vosotros vuestras casas yo os voy a resolver vuestros problemas y la gente se lo compra y al comprárselo ahí entramos todos en un saco que no sabemos a qué sitio iremos. Nos llevó a la gran corrupción que por cierto después ya se vio que la corrupción había en todas partes y que no era solamente Marbella sino que ríete tú de lo que hacían los de la Junta y otros sitios pero bueno nos toca a nosotros y es verdad que Marbella es un foco que siempre se pone y es una lupa porque vende mucho más yo estoy aquí hablando de esto y seguramente que si hablara de mi pueblo que es de Sarreal Hugo nadie me haría caso entonces ¿qué dices tú que hay de esa Marbella? Pues muy poco pero como en ninguna parte ¿qué hay de la España en los años 60? Gracias a Dios casi nada pero lo cierto es que de aquellos lodos tenemos ahora estos vaya a decirle mimbres porque es una cosa de construcción no de destrucción y hoy es un foco internacional que sigue vigente que las grandes fortunas o fortunitas tienen su casa allí porque tienen todo lo mejor que se puede tener para una zona vacacional un buen aeropuerto una buena calidad de vida tienen de todo tienen dos cortes ingles tienen absolutamente de todo como una gran ciudad tienen yo que sé las marcas internacionales que quieren y encima es un pueblo con pinta de pueblo con lo cual todo ha cambiado y Marbella también y hablando un poco de lo gallego porque tú eres la fundadora de algo tautológico una cosa y su contrara que es periodista gallego el periodista es alguien objetivo un gallego no se sabe si sube o si baja ¿cómo de vigente está lo gallego en este momento en el mundo? la Galicia de Inditex la Galicia de Feijo la Galicia boom turístico la Galicia del camino de Santiago ¿vimos una etapa de oro de lo gallego como concepto cultural y territorial? bueno yo voy todos los años a Galicia tengo una casita en la provincia de Puente Vedra y yo me siento muy gallego eso es algo que lo llevo en la ADN y no puedo mi primera novela es de tema de inmigración de Galicia y Cuba efectivamente y yo me siento muy gallega yo creo que Galicia va como un tiro yo no sé lo que va a pasar quién va a ser el que sustituya a Freijo pero Galicia va bien tiene grandes alcaldes como el alcalde de Vigo que es una ideología completamente diferente a la de Freijo pero es un tipo fuera de serie me presentó a mí en Vigo yo le aprecio mucho y mira yo he estado ahora presentando mi libro por allí y veo que que está francamente bien está francamente bien se ha hecho mucho en Galicia yo como tú sabes fui jefe de prensa de Gerardo Fernández al borde presente de la Junta era una cría y vi cómo llegué y cómo lo dejé evolucionó 100% entonces yo creo que eso y han sabido coger la evolución entonces yo creo que bueno que ojalá todas las partes de España fueran igual de bien es muy importante que los gobernantes de las comunidades autónomas no vayan a lo suyo que vayan a los de sus a los de sus votantes y eso creo que en Galicia sí se ha hecho se ha hecho muy bien porque además hay un problema que yo quiero que la gente también comprenda que muchas veces cuando le dicen que Freijo es nacionalista no, es galleguista bueno, es como lo veo yo claro entonces hay que tener claro que allí ni ha entrado Podemos ni ha entrado Vox por algo será porque Freijo que es un PP es el PP de Freijo ha sabido saber lo que quieren y demandan los gallegos y los gallegos son una gente con mucho sentido común como decía mi presidente Albor con mucho sentiriño y entonces le decían nosotros no somos nacionalistas pero sí galleguistas nosotros no queremos separarnos de España porque somos españoles y todo eso lo vamos a unir y cómo dándole al gallego la lengua y que hable gallego quien quiera y que esté el gallego en las escuelas y eso no es malo porque luego tú llegas a cualquier sitio y hablas en castellano y la gente te va a contestar en castellano no pasa lo mismo en Cataluña entonces bueno ahí queda eso la vigencia de lo gallego y tú que has sido jefa de una de las secciones más importantes de uno de los periódicos más importantes jefa de la sección de sociedad del periódico ABC ¿cómo ves los periódicos hoy? ¿de qué modo piensas que deben reinventarse? quizá tu sección en su momento fue importante ahora sería mucho más importante o no porque de lo que yo hablaba era de alta sociedad que ahora mismo es que se les ponen los pelos como escarpias poder salir en algún sitio o sea no ves ahí alguien de alta sociedad porque de momento es un punto de mira a darle porque hoy en día tenemos una sociedad en la que todo el que destaca al final le hacen un traje entonces claro pues esto como que no entonces hoy estamos en una sociedad del políticamente correcto del perfil bajo del no sé qué y luego después por detrás hace la gente todo lo que quiere porque es la sociedad de que no me esfuerzo de no sé qué de ganar dinero fácil es que yo esto no sé cómo me lo voy a comer algo tiene que explosionar aquí porque es que no quiero esto pero resulta que luego después tengo lo peor de aquello entonces esto pero claro todo lo políticamente correcto yo francamente me gusta decir las cosas como son yo lo políticamente correcto lo veo bien cuando no puedes molestar a nadie pero lo políticamente correcto no es no decir la verdad ni los otros sentimientos entonces yo soy el persona de decir siempre lo que pienso entonces me estoy yendo por los cerros de Ubera así que no pero te preguntaba es verdad que probablemente la alta sociedad ya no quiera tener un reflejo tan alto en los periódicos pero ¿tú piensas que este tipo de contenidos pueden tener un resurgimiento en un momento en que la prensa tiene cierta dificultad para mantener su cuota su cuota de no no todo lo que tiene que ver ahora con ese mundo de antes todo es basura telebasura o sea tú ahora yo afortunadamente por eso te dedicas a la ficción entonces sí no pero es verdad mira ahora mismo tú ves a mí me da mucha pena ver la gente joven gente a lo mejor digamos que que tiene unas carreras que estudian que son personas tal y ven ciertos programas que son más basura no cabe es decir yo ver personas peleándose entre ellas zafios y tal claro estamos haciendo de una de un estilo algo que te lo compras como si fuera algo bueno diga no la educación es lo mínimo que se puede tener o sea esto no tiene no tiene color político y entonces estamos haciendo una melancia unas cosas que no nos entendemos bien yo no entiendo muchas veces las cosas o sea si vas así o vas asado o eres un facha o eres un progre ¿qué es esto? no tú por mi aspecto no me juzgues júzgame por mis ideas y por mis hechos entonces en estos momentos ese tipo de periodismo a mí la verdad es que no me gusta nada yo a veces pongo la tele y estoy con mi madre y veo que se lo chupa todo y digo yo madre mía pero ¿qué interés puede tener esto? y te ponen un cintillo y le va a pasar no sé qué y estás toda la tarde con el cintillo puesto ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? pero ¿qué pasa? nada luego una tontada entonces dices tú bueno pero es como el opio ¿no? bueno ya ves que no me gustan nada los programas de esos no te gustan los relictis por eso Viruca recurre a la novela y por eso yo creo que nosotros podemos recurrir también a la lectura de la última condesa nazi que es la última producción la previa a la tercera que está a punto de ser concebida de Viruca Guerra muchas gracias Viruca por acompañarnos esta tarde aquí a vosotros espero que nuestros espectadores y los oyentes del podcast disfruten como nosotros hemos disfrutado de la lectura de esta novela y te seguimos los pasos muchas gracias eso espero gracias a Viruca Llebra y gracias a ustedes también por compartir con nosotros este rato para hablar de literatura para hablar de periodismo y para hablar de ficción que es algo que nos encanta también aquí en nuestro canal Fundos Forma Fundos Forma por 협조 Fundos formar por ceremoni